No sepa que la conozca con la conozca, un poco podría generar más. Gracias. 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 Bueno, esta sala como no tiene audio, pues si me pedís que no hablemos mucho porque si no hay al fondo, pues me imagino que costará trabajo escuchar. Como vamos a un cuyo tarde, presento a Mariano, viene de Sevilla, es co... De Triana. De Triana, de Triana. Es coorganizado de la URCA en Sevilla, y bueno, viene a una de toques de Kubernetes. ¿Cero? Más cosas. Vale, vale. Para ponerla. Estoy en colegio, ¿no? Que... Llegó a todos. Cuando me recogida, no. Cuando me recogida, no. Está cargando. Bueno, a ver... Vamos, aquí en vez de estar en la charla de Vivi, que es súper interesante, y en la charla de SimSiki, que también es súper interesante. A ver una charla sobre organización. ¿Y quién sabe lo como es la organización? ¿Alguien no sabe nada? ¿No has usado lo como es una organización? ¿No has escuchado nunca? ¿Este concepto? Pues, eso es lo que vamos a intentar aprender hoy, porque en el mundo en el que vivimos, en el mundo en el que vamos, no pretendo que aprendáis con aquella media hora organización de... En el mundo de... Pero en el que recién se hiciera, es cuestión de servidores, ¿no? ¿Cómo hace que los servidores colaboren y estén conectados unos con otros? Y que si se cae uno, no se caiga todo, el servicio. Que lo que suele pasar cuando en un OVH, cualquiera se ha caído, en un OVH, se cae todo. Si tuviera una organización, no se caería. Un poco de eso va a... Pero si me lo que pretende un poco es un poco de cultura generada, un poco de... Que os suene, o que cuando leáis artículos para ahí, y... Si suenen cosas, os suenen los conceptos un poco, y veáis... Sepáis un poco, y además que si tomáis una cerveza a un café a los amigos después en las fiestas, pues... Que dais el tema de rex, diciendo que esta ley es una reflexión superminente de toque y todo este tipo de cosas. Y... Es una cosa que está súper en voz, hay mucho dinero, Si está todo el mundo ahí peleando por ser la tecnología de organización líder y tal. De hecho, si estáis un poco al día de la noticia tecnológica, IBM hace un mes acaba de comprar Rehub por 37.000 millones de dólares, que ha sido la operación más alta de la historia de la tecnología. Y es, aparte de que Rehub es una empresa gigante y da unos servicios fantásticos de servidores, que es por su tecnología de organización. La tecnología de organización que tiene una empresa que se llama OpenChip. Para vernos lo que es OpenChip y... Y veremos un poco bien cómo funciona. Sin duda, ya sabéis dónde lo habéis metido. Si queréis ir ya, podéis ir... Todavía está libre. Todavía no habrán llegado ni a... Porque hay un periodo de periodista. Peñal. ¡Estoy a ver! Ahí tienes que ver. Bueno, yo soy, me llamo María Nopera, y con eso ya no organizo la webcam de Sevilla, porque ya ha hecho todo, entonces, ya la cinta la tiene que hacer otra. Pero organizo la mitad, y tengo una pequeña empresa de informaticamiento en que nos dedicamos a organizar, a decirle a las empresas como tienen que trabajar, y la gente dice que es otra cosa y digo no, tienen que usar eso. Y esto es un poco la presentación que vamos a hacer cómo usar, qué concepto está detrás de Docker, Kubernetes, y cómo es posible que con esto, que a lo mejor no ha sonado o no, podemos ejecutar WordPress. La gracia de esto es que en vez de ejecutar WordPress o cualquier aplicación web en un servidor concreto, con esto lo que permite es ejecutar en un clúster de servidores, un conjunto de servidores a la vez. De esta forma que si se cae uno, se levanta, que si hay más tráfico haya más servidores que sirvan el servicio, que si alguien se conecta de Japón, el servidor que le sirva el servicio esté en base de Kazuya, todo este tipo de cosas, que no es una cosa que se haya inventado con Docker, ni con Kubernetes ni nada, eso se ha hecho siempre, pero lo que pasa es que antes, todo lo que vamos a ver aquí, de servidores, y Notos, y Cluster, y de la leche y vinagre, ya existía, pero con ecos físicos. A ver cómo ha solucionado que si tú te conectas a una web, en vez de puesta a tu servidor, se conecte a uno en concreto, pero elegido por un proxy, pero hasta ahora había, lo que había era, un cacharro de hierro físico que hacía de proxy, que era el que distribuía, y eso ya las componentes han conseguido, virtualizar y hacerlo todo, digamos con un equipo, con ordenadores virtuales y con contenedores, para ver más diferencias entre un ordenador virtual y un contenedor. Todo esto empieza con Docker, que es un poco el que ha revolucionado el mercado y ha revolucionado todo el sistema de contenedor. Docker es un sistema para ejecutar un servidor, pero que en vez de, sea un servidor físico o uno virtual, sea un contenedor. ¿Y qué diferencia hay entre un contenedor y un servidor? Que un servidor virtual si quiere, o un, la, la VPS normal es que no es de cualquier, una empresa de hosting que hay ahí fuera, en realidad, está ejecutando un sistema operativo que hay que instalarle, a la máquina virtual, a, lo que pasa es que el sistema operativo en vez de instalársele, a la máquina virtual se instala a una cosa que se llama hipervisor, y ese hipervisor es el que, me está engañando al sistema operativo, y se cree, el sistema operativo se cree que está en una máquina física, en realidad está en un hipervisor, y el hipervisor lo que tenga, y el hipervisor lo que hace es, hace de intermediario entre, el sistema operativo que se cree que está estandose en un archivo de verdad, en un ordenador de verdad, y el ordenador de verdad, o sea, cuando el sistema operativo, eh, espiritualizado, hace una petición al procesador o a la memoria, de lo que él cree que es un ordenador, en realidad se está haciendo el hipervisor, y el hipervisor se le hace al ordenador real sobre el que está, sobre el que está ejecutándose. ¿Qué problema tiene esto para la nube, y para, como mejorado que esto? Que si, para, si tienes muchas máquinas virtuales, que si van a una web, tienes que levantar muchos ordenadores a la vez, tienen que hacerse operativo entero, o sea, tú tienes que, para aplicar algo, que tendrías, que solo, a lo mejor, la base de datos, te tienes que comer, pues, todos los sistemas operativos entero, toda la memoria, toda la acción de la memoria, toda la acción del disco, toda la acción de todo, y eso puede ocupar, por lo que ocupa un buntu normal, o un giga, unos 600 megas, lo que sea. Y con Docker, lo que han inventado los chicos de Docker, que tampoco es una, tecnología que haya inventado nada, sino una mejora de lo que ya había, lo que hace, en vez de que, el servidor sea, un ordenador virtual, sea un contenedor, y el contenedor lo que hace, es un proceso, en vez de ser un ordenador entero, es un proceso, como si fuera Word, como si fuera Excel, como si fuera, entonces, cuando tú ejecutas Docker, lo que estás haciendo es, levantando un proceso en la memoria, igual que si estuvieras ejecutando Excel, lo que pasa es que, en vez de ejecutar casillas, donde puedes escribir, estás ejecutando un servidor Apache, y un servidor de base de datos MySQL, integrado dentro de un proceso, contenido dentro de un proceso, pues se llama contenedor. Entonces, ¿qué pasa? Que un contenedor Docker, puede ocupar, 100 megas, 50 megas, y le pones un, un Linux pequeñito de iPad, ese tipo de cosas, ahora todos los proveedores de Linux, muy importantes, tienen su, contenedor, o sea, su sistema para usar contenedores, en Docker, etc. Otra mejora que he mejorado, que con respecto al ordenador, ¿cuánto tarda en arrancar un ordenador? ¿Un minuto? ¿Tres minutos? No me cae un Windows 7 de cinco minutos. Lo que se levanta es un proceso, se puede levantar en diez segundos, en cinco segundos, en seis segundos. Entonces, si hay un Amazon, por ejemplo, tiene un pico de demanda, y, al llegar al Raspberry, tiene que levantar 100 contenedores, se le pueden ser levantados 100 contenedores, en quince segundos. Si tuviera que levantar 100 ordenadores virtuales, las proyectas van ahora, para levantar 100 ordenadores. Eso es lo que ha mejorado Adobe. Mal cosa que ha mejorado Adobe, como un proceso, y además, ahora veremos, todo, o sea, la definición de todo lo que, lo que viene instalado, o sea, un archivo de texto, es un archivo de texto, un archivo de texto, para tener a todos serializados, a todos serializados, que en serie, en tu web, para los desarrolladores, podemos probar nuestro Docker, nuestro Wordpress, perdón, con PHP 7, lo probamos todo funciona, y ahora, queremos probarlo con PHP 5, basta con cambiar en el archivo texto, donde ponen PHP 7, no en PHP 5, levanta el Docker, y el sol se baja el PHP 7, lo levanta y lo prueba, o sea, puedes hacer versiones de las máquinas, y no solo cambian, un archivo de texto, o en este norte. Esa es un poco la gracia de eso. Y este tipo de contenedores, es lo que se usa toda la nube, todas las nubes de Microsoft, de Amazon, de Azure, de toda esa cosa, en realidad, lo que levanta son contenedores de este tipo, o otros, si usan Kubernetes, ya veremos que Kubernetes no, no usa exactamente un teléfono, sino una cosa que se llama bots, en realidad, un conjunto de contenedores. Como he dicho, Docker no ha inventado nada, en realidad, usa una cosa que es, existe Linux desde siempre, que se llama, en Linux se llama, contenedores ligero, Lightning Container, y lo que ha hecho Docker, es, por la llegada de Jig, de JigHub, y todo ese tipo de cosas, crear un ecosistema, de máquinas, de contenedores digital, parecido al de JigHub, ha convertido máquinas, en software. Y esto, esto es todo, esto es todo lo que ofrece, el Atenordiado, que el tío está forrado ya, porque todo se ha vendido, tiene un montón de, 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 curiosas, y de cosas, que cambian según, quien lo necesite, los jugadores de infraestructura, necesitará, necesitan Docker Enterprise, Docker Enterprise, es, digamos, conozcan un doble un MRH, es como, el Docker que se le vende a las empresas, que, de infraestructura de verdad, que se le vende a Amazon, que se le vende, no sé qué, que pagan una pasta, por tener, las máquinas Docker, o el contenedor de Docker, certificado, garantizado, que se funciona, que se cuando, se la cae y tal. Docker Desktop, es, esto es cultura general, para enervar, quedar bien, y, Docker Desktop, esto es besolino, como hemos dicho, está basado en una tecnología, de los contenedores, de Dockerismo, por lo cual, esto no va ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo, y entonces, el Docker Desktop, es una, aplicación de Docker, en Windows, y en Mac, para, que se funcione en dos sitios, son Docker Desktop. Docker Engine, es el programa en sí, el programa de Docker, que se ejecuta, y además, lo que es, lo que es, en la leche es, Docker Hub, es como G Hub, pero de máquina, de contenedores, los que aquí, pueden encontrar, Google de todas las versiones, o sea, cualquier software, Dockerizado, o sea, metido en un contenedor, es en Docker Hub, no hace falta, crear, o sea, diseñar, una máquina de Docker, para un elemento específico, tiene su trabajillo, y tiene su frase, y, en principio, para los que no son, o no somos, gente del sistema, en Docker Hub, hay un montón de máquinas, como en G Hub, se centramos en Docker Hub, máquinas, de todo tipo, de todo, versiones de todo tipo, y cada, casi cada proveedor de tecnología, tiene su propia máquina, y su vida, con versiones de todo tipo, o sea, y se puede, solo invertir, como G Hub, se descargan a máquinas, un contenedor, un contenedor, se les gusta ya. Después, Sam, es, el, 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 orquestador, de la marca Docker, o sea, cuando lo que, se hizo famoso, y se, ¿qué me contó? se ha poso amplio, para orquestar, con el cuanto manejar, administrar, o que lo que me vaya llamando, máquinas de, de, y, se, tenía, al principio, tenía un montón de problemas, o sea, porque esto, da un montón de problemas, o sea, de orquestar eso, por levantar, por ejemplo, si tengo, hace una regla técnica, cuando haya un millón de visita, levanto tres contenedores, cuando haya, bienvenido a visita, levanto siete, ese tipo de cosas, o cuando, si tengo una factura que tiene, un proxy, una base de datos, y una no sé qué, y una no sé cuánto, porque se levanten, o se levanten, o están aquí, o están allí. Eso es lo que hace, su alma. Ha fallado por muchos sitios, ya, te va a ver si han instalado mucho mejor, y ha aprendido mucho, pero, mientras que este agente, se ha puesto la pila con esto, ha aparecido, Kubernetes, que es la que ha ganado, ahora mismo, todo Kubernetes, todo, todo el mundo de la prestación, y de eso, es Kubernetes, y eso, para dinero. Y vale muchísimo dinero en Kubernetes, y tal, y, por mi instante, Rehab, ha sacado OpenShift, que OpenShift es, una, una implementación de Kubernetes, para despegar aplicaciones, entonces, como una, configuración de Kubernetes, para despegarse a estas aplicaciones, y que no haya, no tenga, no tenga nadie que trabajar, sino que ya trabaja aquí. Pues Kubernetes, como, en el caso de eso, que está contenedores, lo que, ahora vemos sin derecho, acá, podemos ver, la estructura, de Kubernetes, para un poco, asentar esto, un poco. Esto es la estructura de Kubernetes. Esto, Kubernetes tiene, esto que es el Kubernetes master, que digamos el que gobierna todo, el master del universo de Kubernetes, de los clusters, y, el master lo que hace es que, es el que establece las reglas, por las que, los demás, los demás elementos de, del Kubernetes del sistema, funcionan. Este es un nodo master, que se llama, que es el que, el que manda todo, y estos son los nodos. Esto es un nodo, y esto es otro nodo. ¿Qué tiene un nodo? Puede ser, como hablaba, en materrón, que hemos hablado delante, cómo hacer un nodo, con su iPhone 4, que ha puesto un Apache en un iPhone 4. Pues un iPhone 4 es un nodo. Por ejemplo, si un gancho, un 4 tuviera Kubernetes, lo que pasa es que, tienen que tener Kubernetes, para poder, tener que usar una aplicación en Kubernetes. Es un nodo. Este, el ordenador de mi casa, es otro nodo. El ordenador que está en Google Cloud, es otro nodo. Y, si, todos los nodos están en Google Cloud, como todos los nodos en Google Cloud. Cada nodo es, como, cada ordenador, digamos, para Kubernetes. Y un nodo está compuesto de, este tipo, un montón de, estos son ciertas, software, que gestiona la relación entre los nodos, y, ese master que, ya, por la cara que pone, no vamos a entrar a eso, porque ya no podemos permitir. Bueno, esto es lo que hace Google Edge, lo que hace es, cómo se comunica esto con el otro nodo. Este, lo que hace es, cómo se comunica, cómo se comunica todo con el este. después, un software, si esto fuera una célula, estos son como, diferentes software que necesita el nodo, para comunicarse con los otros nodos, y con el master, y para que, si se cae, se levante, y ese tipo de cosas. Un software a su ideal, Y, después, lo importante de los nodos, son los Pops. Los Pops, en el mundo, por ejemplo, en Wordpress, no existe el concepto Pops, pero en Burnet, un Pops, es un conjunto de, eh, contenedores. Por ejemplo, un Pops típico, en Wordpress, un contenedor, de Apache, y un contenedor, de, base de datos. Por eso, sería el Pops, Wordpress. Aquí, hay varios Wordpress, que puedes levantar, siete Pops a la vez, son los, son siete, digamos, siete, al usuario, cuando un usuario, mete, la dirección de nuestra página, por lo mejor, le está subiendo este Pops, por lo mejor, le está subiendo este Pops. Y esto, lo deciden, entre el master, y los software este, son los que encaminan las cosas, para que el usuario de aquí, se conecte a, y la siguiente visita, en vez de de aquí, se conecta a eso. Y así, se evita, digamos, que se caiga el sistema. Si se nota, que es el, hay un cuarto de materrón, se apaga, porque está nublado, y no hay eso, a todos los usuarios, está subiendo esto. No como, digamos, el sistema tradicional, que el Wordpress está instalado, en un servidor, y si se cae el servidor, pues, hay otro apamiento, hasta que se levante. A ver, a que esto se levanta solo. La gracia de que, si yo mato este, pues, son contenedores, todos te van a entregarse un proceso. Si el proceso se mata, se muere, por lo que sea, hay otro que se levanta. De hecho, eso, 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 levanta por otro lado. a ver, un poco, la estructura de Kubernetes. Esta es la estructura de Docker, como hemos visto. Eso lo hemos visto, que no, no, no depende de, o sea, cada, la, eh, lo de, lo que había dicho antes, que es un, una estructura, que puede ser, puede ser, puede ser, un ordenador, puede ser, un servidor, puede ser la Docker, que son los Kubernetes, tiene su truco, su sistema operativo, se instala Docker en ese sistema operativo, y después, levanta procesos distintos, sobre el sistema operativo. esta, estructura distinta, de que si hubiera aquí, un hipervisor, que es lo que tienen las máquinas estructurales, que, que tienen otra capa más, esta, es mucho mejor, lo que es más, es más sencillo, y se lo van a dar. No sé eso. Voy a enseñar, voy a nombrar un poco, todas las cosas que tiene Docker, pero vamos a ver, ya que hemos estado hablando que, en el que es un Docker, que es una máquina, vamos a mostrar esto, que pinta tiene, una definición de la máquina, en Docker. Esto es una máquina Docker, de Dynamics, una empresa de Sevilla, que, todo su negocio, es diseñar, contenedores Docker, y, configuraciones Kubernetes, para vendérselas a Amazon, a Google, y a Azure, para que vayamos nosotros, los desarrolladores, a Azure, y compremos una máquina, Wordpress, y la tengamos ya diseñada, entonces, quien sabe nada, porque lo han diseñado ya. Aunque, esto parece, mismo manera, así. Aunque, se vean detrás negras, si ustedes que sois desarrolladores, esto es muy sencillo, mira, ¿qué está diciendo? Esto es una máquina entera, o sea, solo con esto, y teniendo este lado, lo que es el ordenador, se hace una, el Docker Stack, que es que levanta, el ordenador, y levanta todo esto, levanta lo que aquí, está definido. aquí está diciendo, que la máquina es la versión 2, porque la máquina es la versión 3, y podemos tener varias versiones 3. Y dice, servicios. ¿Qué servicios, van a estar en este contenedor? Un servicio, un servicio, una base de datos, MySQL, y un Wordpress. Y ya está, tenemos servicios. o sea, que un Word, enredado, eso es lo que necesita Docker, es solo la base de datos, y el, 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 la base de datos, la base de datos va a ser, una que tiene Bitnami, que se llama, para ver, la versión última. Si sale de versión, pues se actualiza la última. Si te dirás una versión concreta, pues si. El volumen que digamos el disco, el volumen como el disco, está en esta carpeta, la carpeta barra, mi Name. Y por eso, hace un disco, como no sea sea un archivo, hace un disco virtual. El usuario de la base de datos, es un idioma de Wordpress, la base de datos se llama y va a permitir que la capa Word esté en vacía. Con eso Wordpress Docker se baja, se baja, hay variedad de video donde se lo tenga que bajar, que es de Docker Hub, que hemos visto, y montar todo el sistema. Wordpress, ¿qué Wordpress va a tener? Va a tener una imagen que es la imagen que está en el repositorio de Vignami de Docker Hub, la última. ¿En qué puerto va a estar? Este viene muy de puerto, siempre es muy típico de una máquina Docker, y significa que el puerto 80 de la máquina host, de los navegadores que estamos, está enchufado al puerto 80 del contenedor. Y el puerto 443 de la máquina host está enchufado al puerto 433 del contenedor. Podría ser distinto, pero yo voy a ser aquí en 82, podemos hacer lo que esperamos aquí. Normalmente se hace así, para no olvidarla mucho. Y está creando, como aquí nombra este volumen, pues lo está definiendo aquí. Porque los contenedores, por defecto, son procesos, con lo cual no tienen persistencia, que se llaman, no tienen disco duro. Por lo cual, si no ponéis esto, si no se pone un volumen y se hace persistente, tú ejecuta la máquina, que es un proceso, que es en tu Wordpress, tú puedes poner, cambiarle lo que sea, poner un post, cambiar por un comentario, no sé qué, apagar el proceso, y ya, eso no se ha guardado en ningún sitio, porque estabas en la memoria, en un proceso de memoria. Para que eso, cuando levantes otra vez el toque, lo puedas recuperar, tiene que tener persistencia. Tienes que crear una carpeta, declarar una carpeta, que digas dónde se va a guardar lo que es la máquina del proceso. Está diciendo que Wordpress depende de MariaDB, o sea, que si esto no está encendido, o sea, si este contenido no está encendido, no funciona. Tiene que estar antes, y después tendré que definir esto. Y aquí, las variables del entorno. Y esto, el volumen, esto no es una tontería, pero es importante, porque el volumen va a estar en un driver local, que podría estar en un driver que sea Google Cloud, que podría ser Amazon o lo que sea, que podría estar cada cosa en una máquina distinta. Esa es la pinta que tiene una máquina dupe. Pero más allá, todavía. Esto es una máquina normal, un contenedor normal y corriente. Pero, si le veamos por ejemplo este, que es este. Ya voy rápido. Esto se puede ligar todo lo que ahora poníamos. ¿Por qué se dice? Es la versión 2. Tiene un servicio web, que es una cosa de Docker Cloud que se llama Hello World. En el puerto 8080. Está usando dos redes distintas. Los tiles son redes. O sea, la red front y la red back. O sea, está ya definiendo redes distintas. Se está bajando un servicio, Revis, que está linkado con el servicio web que está aquí arriba. Y está usando solo la red back. Y esto está usando un LB que está usando un HATPROXIT. HATPROXIT es lo que permite que cuando llamemos desde un dominio a... O sea, ya no. Estudemos dominio en el navegador. En vez de irse a un servidor, se va a HATPROXIT. O sea, le damos la IP que tiene HATPROXIT, que es un proceso que hace DROXIT. Y el HATPROXIT tiene una regla definida que dice a quien manda el servicio. O sea, puede mandarlo a este pod, a este contenedor, a ROT, a ROT, a ROT, a ROT, a ROT. Todos los contenedores que permitan eso, que permitan que se vayan de un sitio a otro, pues tienen que tener el servicio de HATPROXIT. Esto está en el porto 8080, porque si no, no es web eso. Tiene web, tiene dos redes distintas. O sea, esta definición es definitamente compleja. De hecho, se montan las nubes y se montan ahí, como va a quedar. Con redes, con todo tipo de servicios. Y solo definido en un archivo de texto. Esto antes era impensable. Esto antes se hacía con máquinas. Aquí pones, aquí, backtier. Aquí solo pones backtier y luego quedas a la máquina. Pero antes, arriba con una máquina. Y ya no tenemos tiempo, no vamos a definir todo esto que son, todo lo que tiene Docker en realidad. Todos los conceptos que están en juego dentro de Docker en el Kubernetes. Y... En cuanto para desarrollar, ¿esto está enfocado solo al desarrollo de WordPress o también a la producción? Es que... A la parte. A la parte. A la parte. Es decir, ¿en qué se diferencia una instalación en un PIP? Por ejemplo, la alberga. Que la instalación en Blizzard estará en un servidor. Y esto se instala en un contenedor. Y este contenedor que estamos viendo aquí. Tú lo puedes... Para desplegarlo después en un servidor real. Tendrías que subirlo por el PIP o por... Haciendo GIF, push o que sea. Esto coge el archivo que esto crea. Lo subes a la máquina y ya tienes todo lo que te ves. Abre el toque y tienes la máquina. Como estaba desarrollando, la estaba usando la producción. Es poco el concepto... Antes es un servidor y ahora es un proceso. Está desarrollando antes un servidor entero y ahora está desarrollando un proceso. Que con el proceso puedes hacer cosas distintas que con un servidor. Eso lo puedes expresar. ¿Y de forma gratuita o...? De forma gratuita. Sí, sí. Sí, sí. O sea... Aquí lo único que más hay dinero es vender por el toque en un desprime. Sí, además... Entonces... Lo único que haría falta sería un dominio. Comprar un dominio y a partir de ahí podrías trabajar en... Exactamente. De hecho, ahí les voy a mostrar una cosa. Bueno, aquí les voy a mostrar... La lista que tiene en Bitnami... Un... 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 está definida con un solo archivo de texto, que tú, depende de lo que tengas, si tienes eso, si tienes tu ordenador, si tienes esto, ejecutas el archivo de texto, en lo que sea de esto, y funciona. Que parezca que no, si lo pensáis, y si no es la fiesta lo pensamos y nos explota la cabeza de cómo puede funcionar. He hablado de OpenShift, que es esto. Ahí está la página web de OpenShift. Tiene una entrada, que es cómo instalar el Wordpress de manera fácil, que lo que pueden hacer es una cantidad de Wordpress, y aquí hay que hacer esto. Esto lo ejecutamos. Ose es una aplicación web que te permite seleccionar contenedores y gubernet y todo eso, es una aplicación que en vez de tener que hacerlo por comando, ejecutáis esto, o va a fallar porque va a fallar porque no tenéis permiso, no sé qué, porque esto de instalar planta a planta se lo pasan bien, no pasa eso. Cuando conseguís ejecutar esto y que funcione, si entráis en la IP que todo esto se baja de un sitio de aquí, Wordpress, que están aquí, tendréis una aplicación web, tendréis vuestros contenedores desplegados, gubernetes, los nodos, se pueden ver los nodos que están haciendo, podéis ver que sean tres nodos, que sean cuatro nodos, que sean no sé qué, o sea, es muy bien porque se permite jugar, pero simplemente puedo entender los conceptos que están aquí. Openchif y gubernetes, que está pensado en investigar en clúster de servidores y en la nube y en no sé qué, tienen los dos, gubernetes y tienen un programa pequeñito de juguetes para jugar. Openchif tiene mini-chif, que es igual que el chip, pero que se puede estar en el ordenador y puede jugar con los nodos, los clústeres, haciendo esto, y gubernetes tiene mini-cube, que se llama mini-cube, aunque no he intentado cargar, pero no me cargaba. Mini-cube, que es lo mismo, puede jugar un poco y aprender y hacer todo tipo de cosas con eso. En mini-cube, de gubernetes. Cosas que os tengo que recomendar para que aprendáis, si os interesa o os pareció interesante. En Linkedin, hay una plataforma de e-learning, que hay que pagar, pero ahí tiene 30 días gratis, hasta que tenéis 30 días para hacer estos cursos, hay un montón de cursos de gubernetes y de cosas. Y en 30 días, los cursos son de 3 o 4 horas, a lo mejor de vídeo, y te enseña un poco cómo funciona el gubernetes. Este curso en concreto está súper bien, si queréis probar lo que se llama. Aprende gubernetes para amnichadores de IT. Este es el contenido. Tienes gubernetes, gubernetes como orquestador de contenedores, alternativas a la prestación, alternativas a lo que hay dentro de gubernetes, cómo instalar el gubernetes en Google Cloud, en Amazon Web, en Arture, en Inicube, cómo instalar en Inicube, la entrada de gubernetes, no sé qué, todo tipo, la estructura de gubernetes como funciona. Y en 3 horitas, ponéis al día con trabajadores de gubernetes, que son, digamos, cosas que se pueden hacer dentro de gubernetes. Es como un deployment. En un... 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 Los secretos son, que como las aplicaciones normalmente tienen usuario y contraseña en gubernetes, en vez de estar aquí, vas a guardar el usuario y contraseña de Wordpress que está aquí y Wordpress que está aquí, y en vez de guardarla dentro del box, te lo guardan en otro nuevo al lado, que tiene... en otro agado de todo software de esto, que se llama secretos, entonces el software te lo va a suministrando. Cuando se levanta un post va a suministrando, digamos, a la usuario y contraseña a cada post. Este tipo de... De jaleo que se enseña en este curso en 3 horitas. Y ya, para más... Una vez hecho este curso, os recomiendo que vayáis a la plataforma de una plataforma que se llama Catacoda. ¿No te has hecho algo en la frente o algo? Sí, sí. Bueno, en la frente. Sí, vamos a pasar a la presentación. Catacoda es una... Como os diréis, un entorno de uso real, pero en el navegador. O sea, podemos usar este tipo de cosas en el navegador sin marcharnos jamás. Aquí se enseña Docker y containers con 22 escenarios. Introducción al Kubernetes con 17 escenarios. Y esto es gratis, por el curso. Y en el navegador. Se puede jugar con esto y hacer todo este tipo de cosas en el navegador. Y con esto es mi coche. Todas las presentaciones, cuando hagáis una en la próxima Word, porque, bueno, eso te debería acabar con chiquitos de la mesa alta que yo. ¡Chau! El caso es que estamos a pedidos de tiempo. Tenemos cinco minutos para empezar a la siguiente y va a ser un poco follón por el cambio de... Mariano va a seguir por aquí. Si queréis preguntarle... Lo siento, hay que saber.